¿No les ha pasado de que cuando ustedes van a entrar al PVP y suelen enfrentarse a un EO sumamente mayor al de ustedes y utilizan el TAG de una fama 400 a muchísimo más y tiene de TAG a un Ceres? Oye, por la puta madre, puta madre, puta madre, por la puta madre, puta madre, puta madre, sí No mames, qué asco Así es hermanos, bienvenidos a un top 10 peores TAGS de MGG Y para los que no tienen inglés, MGG Estás bien pendejo, bien pendejo Y sin más que decir, comencemos En el puesto número 10 se encuentra el mutantito Pesadilla Viviente Que siéndoles total pero totalmente sinceros de que ese mutante no es un buen mutante para ponerlo de TAG Si no, ese mutante sirve para derrotar y para matar a mutantes ya sean galácticos y cyber Como por ejemplo el Zeus, Olock, Tecnoforcer, Megastral, etc, etc Así que hermanos, si tienes una pesadilla viviente de TAG Te recomiendo de inmediato que lo cambies Ya sea por otro mutante que en la cual baje mucho más que ese mutante Porque harás que los jugadores de MGG te eliminen ya sean evos altos o evos bajos O quizás el mismo evo de tu mismo nivel No puedo argumentar nada de esa lógica En el puesto número 9 se encuentra la mutantito Mimicronocurva Que en la cual ese mutante también es sumamente pésimo para ponerlo de TAG Ya que mayormente a todos los mutantes que yo les estoy nombrando Suelen verse demasiado de TAG Y no les voy a mentir El mutante Mimicronocurva es el counter de los mutantes pesadilla vivientes Y también mata a los mutantes galácticos, necros, cyber, somorfos, etc, etc Ese mutante suele servir demasiado en el PVP Cuando le equipas con otros mutantes que en las cuales van a ser demasiado brutales en el PVP Pero como TAG hermanos no se los recomiendo para nada Porque sé que estos mutantes que en las cuales estoy nombrando Son mutantes que te ayudan demasiado para derrotar a evos altos E inclusive a evos de tu mismo nivel Vaya no encuentro fallas en su lógica En el puesto número 8 encontramos al mutantito Bunker Ese mutante mayormente sirve para generar créditos Es el segundo mejor mutante que genera créditos en el juego Y no les voy a mentir Ese mutante no es bueno ni siquiera para TAG No es bueno ni para defensa Y no es bueno para contrarrestar a ningún otro mutante Porque es un mutante pésimo Pero lo único bueno hermanos Es que genera demasiados créditos Y es por eso de que vemos mayormente a los evos altos Que tienen demasiados Bunker Que en las cuales les ayuda a generar el doble hasta el triple y el cuádruple de créditos Y como TAGs como esos Solemos perder las peleas con evos Que en las cuales si podemos ganarlos Pero mayormente el TAG en los que nos está defraudando muchísimo En el top número 7 llega el mutantito Zeus Desde su rebalance este mutante ha sido demasiado querido por varios jugadores En otras palabras por todos los jugadores de MGG Porque este mutante sin dudarlo baja de 2 pero de 2 ataques a mutantes Ya sean de genes cyber o genes míticos Que en las cuales pueden ser como el Edith O como el Gerald Estergalder Que sinceramente son mutantes destacados con demasiada vidas en el PVP Así que no les voy a mentir Este mutante suele ser buenísimo en el PVP Siempre y cuando lo suelas equipar Pero hay que recalcar algo Este mutante es pésimo para ser un mutante de TAG Así es como lo estás escuchando hermanos Este mutante puede hacer maravillas en el PVP Pero no para ser un mutante de TAG Que no te voy a llorar así Que no te voy a llorar En el puesto número 5 Encontramos a nada más y nada menos Que el mutantito Star Trooper Catalogado por mi persona el Zeus 2.0 Pero para pobres Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes que tiene Así es como lo están escuchando hermanos Este mutante sinceramente es un buen mutante Para ayudar a bajar a ciertos mutantes Que en las cuales suelen tener demasiadas vidas Como por ejemplo el mutantito Tecnoforcer O el mutante Edith 404 O quizás los mutantes míticos Que suelen también tener una brutalidad de vida Pero hay que recalcar algo también De que este mutante es recontra Pero recontra malísimo Para que lo pongamos de TAG Así que te recomiendo algo De que si tú llegas a tener este mutante de TAG Ojito piénsalo dos veces hermano Porque hay gente que en las cuales Les haces perder la pelea Por esos TAG que pones E inclusive te suelen eliminar De sus cuentas Por tener TAGs como esos Lo sospeché desde un principio En el puesto número 5 Encontramos al mutantito Spoon Fury Si no me equivoco Este mutante era el mejor mutante Cyber Con un ataque más bueno Que el de todos Ya que este mutante Te ayudaba demasiado Pero desde el rebalance del Zeus E inclusive la pesadilla viviente A este mutante Spoon Fury Lo dejaron al olvido Pero hay jugadores de MGG Que lo siguen utilizando Ya que este mutante Spoon Fury Les suele servir demasiado Pero hay que recalcar algo De que esos jugadores hermanos Se olvidan de cambiarlo de TAG Que inclusive lo levelean al máximo Y lo dejan como TAG Y siendo jugadores A fama mayor a 400 E inclusive fama 500 hermanos Que en las cuales Suelen tener un grandioso TAG Pero después te das con la grata sorpresa De que cambiaron su TAG Por un Spin Fury Y en el puesto número 4 Encontramos al mutantito Pasa recompensas De primera les digo hermanos De que este mutante Es el tercer mejor mutante Que da O que genera créditos Y sinceramente Este mutante Es buenísimo Solamente para generar créditos Pero este mutante No tiene nada que ver Y no es nada bueno Para ponerlo de TAG O para ponerlo como defensa En el PVP O para llevarlo al PVP Para que así de pelea Algunos mutantes Como por ejemplo Los Sables Pero sin duda Hay los jugadores Farmeadores hermanos Que mayormente llegan Hasta un cierto nivel De puntos En el PVP Que en las cuales Suelen suelen levelear A sus cazarrecompensas Al máximo nivel Pero se olvidan de algo hermanos De que se ponen de TAG Que en las cuales Eso a mi me incomoda A cada rato Porque llego a encontrarme Y llego a toparme Con jugadores Que siendo fama Mil Suelen tener de TAG A cazarrecompensas Me llaman Roberto En el puesto Número 3 Encontramos Al mutantito Carlinger Que sin duda hermanos Este mutante Es un buen mutante Para contrarrestar A mutantes Sables Y es un buen mutante Porque tiene una buena rapidez Que este mutante Comienza Muchísimo antes Que otros mutantes Que en las cuales Suelen tener Una velocidad De 11.11 Pero hay que recalcar Algo hermanos Como siempre les digo De que este mutante De que por más Que lo utilicen No es un buen mutante Para utilizarlo de TAG Porque sin duda Este mutante No tiene un gran ataque Para que te ayude A matar a mutantes Que en las cuales Tú tengas que bajarle Una cantidad de vida De 200.000 hermanos Porque este mutante Si no me equivoco A las justas Suele hacer un ataque De 30.000 Y en todo su huevo Máximo hermanos Así que les recomiendo Algo de que si tienen A un Carlinger De TAG hermanos Mejor Cierra tu cuenta Y véndela Y ándate directamente Pal carajo Y en el puesto Número 2 Encontramos Al mutantito Borrasca Que sin duda Hermanos Nos estamos yendo De mal An peor Porque sin duda Este mutante Es el mejor Mutante Más veloz De todo el mítico Porque este mutante Debilita A cualquier mutante Ya sea mítico Ya sea cyber Ya sea cualquier mutante Pero menos A los mutantes Sables Porque ustedes bien saben De que este mutante De una respuestota Vale verga Pero no hay que olvidar Algo hermanos De que este mutante Aunque sea el mejor De todos Que haga debilitamiento Y que sea el mutante Rápido No significa De que nos va a ayudar Demasiado Como TAG Pero eso no significa Que nos va a ayudar Demasiado De TAG En el PVP Hermanos Porque a las justas Si no me equivoco Este mutante Suele también Tener un ataque De 30.000 De 30.000 Hasta inclusive Un poquito más Pero hay que ser sinceros Y hay que ser realistas Un mutante Como el Borraskan No va a matar A un mutante Ya sea con una cantidad De vida De 100.000 Hasta inclusive De 150.000 O 200.000 De K De un solo ataque Y en el puesto Número 1 Y sé que también Ustedes se habrán Tocado con TAGs Que tengan a este mutante Y estoy hablando Del mutantito Si eres que sinceramente Este mutante Es el mejor mutante Que tiene la rapidez De todo MGG Y no voy a mentir Gente de que La mayoría de ustedes Al igual que yo Nos hemos topado Con Psycho Capitanes Que tienen de TAG A este mutante Y por qué se preguntarán Ya que este mutante Lo suelen utilizar demasiado Ya que hay mutantes Como el Borrasca Que tienen una velocidad Si no me equivoco Es el segundo mejor mutante Con la velocidad O Carlinger La verdad No sabría que decirles Pero sinceramente Para ponerle Al mutantito Ceres Como de TAG No es una gran opción Que digamos Porque ese mutante Hace menos Que la cantidad de vida Que ya les había nombrado Que están en este top O sea Unos 15.000 de ataque Hermanos En otras palabras Este mutante No es un buen mutante Para TAG Pero si puede ser Buen mutante Para llevar A pelear Al PDP Si es que lo sabes equipar Para que así Puedes ganar esa pelea Ey Tú Si tú Te gustó la edición De este video Porque te invito A que te suscribas A este canal Y activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Te avise Cuando pero cuando Yo suba un nuevo video Y también no te olvides De compartir este video En tu Facebook personal Y de etiquetar A toda tu gente Para que esta familia Y esta comunidad Vaya creciendo De poco a poco Y nada hermanos No tengo más que decir Que Bye